Primero chicos, a ver qué tal. Ya os he perdido con el pollo. Sí. Piense que tenía bolsillo para ponerlo aquí. No. Pero no. Yo tengo. Vuestra mascota, vuestra pelín. ¿Cómo estáis? Muy bien. Ya sabéis, el... Ah, sí. Perdón, hola. Muy bien. Muy bien. Llega ya el que empezó esta trilogía de Ariana. ¿Cómo ha sido la evolución para vosotros? ¿Cómo ha sido esa clara y ese julio de la primera entrega ahora? ¿Cómo os ves? Pues sí, muy cambiados pero iguales. Muy cambiados pero iguales, sí. O sea, creo que hemos madurado muchísimo como personalmente a saco. O sea, estamos a años luz y por muchas cosas que nos han pasado por el proyecto también. Sí. Pero ayer justo nos despedimos, fuimos al hormiguero y nos despedimos Clara y yo diciendo... Me dijo Clara, qué contenta estoy de que estemos aquí tres años después y que seamos los mismos. Entonces, yo creo que hemos mantenido nuestra esencia, pero hemos madurado un montón. Así que yo estoy súper contento con eso. No sé nada que decir, es que así no lloro. Pero sí. No, además es que eres la tercera de esta relación casi. De verdad. Sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo es esto de la coach de intimidad? Es un montón. Son complicadas las escenas de esto. ¿Cómo no se va? ¿Cómo sonarías y Raquel en nuestra nueva entrega? Sí, sí, esas cosas. Obviamente es como las preguntas que hay que hacer. Pero sí, hemos hablado un montón de la coach de intimidad, de las escenas de sexo, de los tanguitas, de esas cosas. Nuestros queridos... ¿Cómo se llama? Yo los llamo tangas, pero está mal dicho. Tiene un nombre. ¿Cómo se llamaba? Ropa de... ropa de algo. Bueno, tiene un nombre específico. Yo lo llamo la pegatina. Sí, algo como ropa de cortesía o una cosa así. Tiene un nombre así. Sí, sí, sí. Es que ponerle cosas, o sea, nombres tan serios a una cosa tan absurda, o sea, me genera como... No. Es que... Bueno, sí. Y la pregunta que nos gustaría que nos hicieran... Es como el limpiador de ventana, no. Plus, plus. ¿Cuál es la pregunta que te gustaría que te hicieran? La pregunta que me gustaría que me hicieran... Es que nos han hecho preguntas muy divertidas y muy bonitas. Es que nos han hecho recordar mucho. No sé. A mí me gusta que nos pregunten sobre... Mira, a mí me habría gustado que nos hubieran preguntado más por cómo ha sido la experiencia con... A lo mejor con Marçal, con nuestro director, que hemos tenido momentos súper graciosos, súper divertidos. Sí, tengo muchas anécdotas. Con Marçal y a lo mejor tampoco hemos hablado tanto de eso. Y no sé, también Marçal es una de las personas que nos llevamos con muchísimo cariño de estos proyectos porque... Es una persona muy especial y que se involucró desde el principio. Era como un adolescente más. Entonces... Sí, sí. Siempre ha estado... Además es un tío que tenía mucha visión para este tipo de pelis y que... Y le da igual ser diferente, le da igual que... Hay un montón de cosas en las películas que si no eres cinéfilo o si no te gusta el manga o si no... O no, o no... Es que no vas a entender. Pero él decía, me da igual. Igual, igual, sí. Y eso es genial porque eso es darle un toque diferente y yo creo que eso es lo que hace que una peli tan cliché de amor sea tan especial y es por Marçal. Sí, sí, sí. Yo hablé con él solamente una vez en lo anterior. Sí, que estaba nerviosísimo. Es que yo no quiero esto. Yo no sé hablar. Es divertido, tiene una energía muy mágica. Es de otro planeta. Es de otro planeta. Con su maletín amarillo, pollo. Siempre. Y las boinas. Y sus boinas y sus trajes. Y es que, bah, Marçal. Te queremos, Marçal. Sí. Es que si os proponen trabajar nuevamente con Marçal... Buah, cien por cien. Sí, sí, sí. Sería muy guay. Sería increíble porque es que te puede hacer esto pero es que le encanta el terror también. Sí, sí, sí. Es una persona que no se arriesga, o sea, no tiene miedo a arriesgar. Y que luego también está muy encima de los actores. Y que luego también está muy encima de los actores. Nos ha sabido sacar de momentos muy... Nos ha dotado siempre con mucho cariño. Excepto esa vez que me hizo meter los pies en aquel estanque que estaba tan frío. Marçal. Ese día casi lo mató. Porque me decía, estaban todos con los pies dentro de un estanque, en el Yo Nunca de la primera peli. Y estaba frío, frío, pero de esto de que sientes que se te duermen los pies y las pies te duelen un montón. Y me vino y me dijo, Julio, mete los pies en el estanque y yo... Es que está frío. Y se ríe de... Se ríe de... ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te diría? ¿Cómo decía a mí? No, a mí me dije, es que Julio, es que es un blan, venga. Mete tú los pies en el estanque. ¡Hala, Julio! Ven a verlo, Julio. Venga, Julio, venga. Venga, hala. En fin. Ay, qué bonitos recuerdos. Sí. Y bueno, voy a hacer solamente una última pregunta antes de entrar al bar. Venga. Y es que supongo que lo habrán hecho, pero si pudiese ser otro personaje del cast, ¿cuál elegirías y por qué? Eh... Eh... Yo... A mí me gusta mucho la trama que tienen Claudia y Artemis y como... Sí. Y las escenas que tienen, me parece que los dos tienen escenas como muy joyitas y las ponen en lugares muy bonitos. Yo he dicho Artemis otras veces, sí. A mí me gustaría Claudia también, por ejemplo. O Yoshi también. Yoshi. Yoshi. Ser Abel Folk también. Abel Folk. ¿Cómo es la frase de la segunda peli? Sí. Eh... 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 ¿Cómo es? La que dice al entrar a la casa que dice... ¡Que alguien llame a la policía! Eh... No sé qué, está inundando. Sí, sí, sí. Que alguien llame a la policía. Hay unos vándalos en mi casa. No sé qué, una cosa así. No sé, por eso. ¿Tiene una voz? Sí, sí, sí. Eso es increíble. Así que estamos ready para el juego, ya sabéis. Sí, estamos ready. Vale. Vale. ¿Quién ha dicho esta frase? Vale. ¿Vale? ¿Vale? Vamos primero con dos frases de a través de mi mental. Vale. Es fácil. Vamos a ir de más fácil a más difícil. Vale. Primera frase. ¿Café con leche o sin leche? Yo, Artemis. Muy bien. Voy a ir más rápido. Segunda frase. Tengo que estudiar y en la biblioteca no me concentro. ¿He sido yo? No. Yo, eh, Yoshi. Sí. Muy bien. Ahora vamos con dos frases de a través del mat. La primera. La última vez. En Venecia casi se nos cae... Vera. No. Ah, es verdad, sí. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. Se nos cae por la borda. Exacto. La madre. Segunda frase. Hola. Nos ha invitado mi novio. Eh... Ah, sí. Hola, eh, Daniela. Sí. Y terminamos con estas dos últimas frases de a través de tu mirada, que son del principio. No hay spoiler, obviamente. Así que, primero. Ay, estás guapísima en la foto. Ha sido muy a la vez, ¿no? No me la sé. Yo sí, es Vera. Es Daniela. No es... Es Gregori. No, es... Es Apolo. Alá, venga ya, ¿no? Cancelado, canceladísimo. Es Apolo, es Apolo. Canceladísimo. Ahí ella dice... No, él dice foto de... Es verdad que dice foto de estudio, como la gente importante. Eso es. Y luego él sabe guapísima, sí. Y la última frase antes de pasar a las últimas palomitas en pareja. Con tanta oferta es fácil tomar la de... Gregory. ¿Hay una clara ganadora, Julio? Pero nuestra frase favorita es el diálogo este de... ¿Habéis vuelto o no? Ah, sí. ¿Habéis vuelto? De vuelta por Navidad, como el buen turrón, como la gripe. Es un genio. Y bueno, ahora pasamos, Clara la tienes tú. Sí. Juega las palomitas. Vale. En esta oportunidad, sacas un papel y Julio la tiene que contestar. Después Julio sacas una y contesta a Clara. Vale. Si no tuvieras la profesión que tienes, ¿qué otra cosa te hubiera gustado hacer? Cocinero. Lo sabe. Coge tú. Gracias. A ver si... Y lo seré. Lo será. ¿Cuál es el próximo sitio al que vas a viajar? Argentina. Ah, no. París. Eso ha quedado. Rápido, rápido. Lighting round, lighting round. Y luego Argentina. ¡Me voy a Argentina! Y yo estoy muy envidioso de que se vea Argentina. Bueno, pero la profesión vamos juntos. A ver. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Controlar la tierra, las plantas. Como que hacer que pudieran crecer y las raíces. Sí, en plan ese paro. Me encantaría. Y como poder poner, meter las manos en la tierra y echar como raíces y conectar con la tierra. Me fliparía. Es un superpoder súper bonito. En plan avatar, ¿sabes? En plan eso. Muy bien. Al día de eso. Iba a decir algo, pero no lo ves. ¿Tienes algún amuleto de la suerte? Tengo un collar que es una espiral y tengo muchos amuletos de la suerte. Que me los ha regalado casi todo Julio. Tengo escarabajos disecados, tengo un delfín de plástico, tengo un coche de juguete y todos esos están en mi estantería y nadie los puede tocar. Eso se lo regalé yo de una tienda de antigüedades. Permite una alfombra roja y me contaste de que Julio te había hecho un regalote, ¿te acuerdas? Sí, pues sí, sí. Venga va. Lightning round, venga va. A saco. Muy rápido. ¿Crees en el amor a primera vista? No. O sea, sí y no, como lo dicen. Sí y no. Sí y no. Creo en la atracción a primera vista. ¿Cómo sería tu día perfecto? Rápido. Mi día perfecto sería levantarme temprano y coger un coche y con música a tope irme a la montaña con amigos y cantar las canciones en el coche y llegar y subir un pico y ver todo el paisaje desde arriba y hablar sobre cosas bonitas ahí. Y luego bajar y comerme un bocata de tortilla y ver muchos animales y luego bañarme en el mar, salir, ver el atardecer y llegar a casa y ponerme una película abrazadita comiendo palomitas. Venga va. Venga. Quedan dos, quedan dos solos. Venga va. Momento tierra trágame en tu vida. Momento tierra trágame en mi vida. Ay, esta es muy complicada para pensar. A ver. Creo que cualquier momento en el que estoy hablando con alguien y viene una persona que de repente se ha encontrado que es como, hey tío, cuánto tiempo. Te quedas así como, bueno, yo me voy, os dejo solos o qué hago. Es que no sabes qué hacer. Sí, cuando no sabes qué hacer. El otro día fui a una exposición de arte de un colega y no conocía absolutamente a nadie. Y yo estaba ahí para saludar a mi colega, vi todos los cuadros y ya no podía ver más cuadros. Es que es un funcionario. Una de Enric que está aquí en Madrid. Pues luego me dice. Sí, luego te digo. Venga va, y última. Venga. ¿Con quién te gustaría tomar un café? Me gustaría... Uy, perdón. Perdón. Me gustaría tomarme un café con... A ver, me gustaría mucho tomarme un café con Meryl Streep. Me gustaría tomarme un café con... Dios mío, cuánta gente. Con Dalí. Me gustaría tomarme un café con Vivian Westwood. Y que me hable del momento punk en Inglaterra. Yo quiero tomarme un café con Uma Thurman y Winnie Weaver. También. Y... Y pues me gustaría tomarme un café realmente con mucha gente. Pero bueno, poco a poco. Bueno chicos, muchas gracias. Vale. Pues para toda la gente que nos está viendo, por favor, ver la película en Netflix el 23 de febrero. Os va a gustar mucho. Y un saludito y un beso para... Os queremos.